¿Y qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí señores, bienvenidos y bueno, hoy vamos a aprender a cambiar la introducción de Oak cuando entramos, o sea, a traspasar la portada de Pokémon FireRed, ¿vale? Muy sencillo. Vamos a tener dos opciones que os las voy a enseñar en este mismo vídeo, que va a ser quitar a Oak, o sea, directamente quitar la introducción directamente tras la portada, pasas al juego, o cambiar el texto, que yo la verdad es que utilizaría la de quitar la introducción. Así que bueno, una vez hemos dicho esto, lo que vamos a hacer es pasar al parche anti-Oak, que va a ser el de quitar la introducción, valga la redundancia. Siempre digo esto, parece que es un normal. Vamos a primero testear, para que veáis que sí que tiene la introducción esta. Vale, lo único que necesitamos es Lunar Eaps, ¿vale? Que es para aplicar parches. Entonces, abrimos este parche y se lo aplicamos a la ROM que queremos aplicárselo. Bien, una vez hecho esto, vamos a comprobar, ¿vale? Aquí vamos a ver, bueno, voy a reloadear porque... Aquí veis, tras la portada, yo pulso y pasa directamente al juego. Vale, aquí veis que yo tendré con nombre por defecto la interrogación, pero si hablamos con esto podemos cambiar el nombre. Así que bueno, vamos a pasar a ver el script de esto para que podáis hacerlo vosotros mismos. Vale chicos, o sea, es básicamente esto, org 0x905, bueno, esto es la dirección en la que se encuentra este nuevo script, ¿vale? El log, que es para que el personaje no se mueva, si mal no tengo entendido. Cala SM, que esto sería el comando que os he dejado aquí para que lo copiéis, ¿vale? Cala SM, bla, bla, bla. Lo pegáis en vuestro script, release y end, y aquí veis que ya... O sea, ahí ya estaría y ya podemos hablar con la mierda esta. Y ya nos... ya tendríamos... ¡Ah! Dios, hablar demasiado rápido me cansa. Ya tendríamos el parche aplicado para poder cambiar nuestro nombre, ¿vale? O sea, cuando queramos cambiar nuestro nombre solo tenemos que poner esto y ya podemos. Bien, una vez dicho esto vamos a pasar a la... Bueno, aquí tengo yo el script de prueba, por cierto, eso graba al faceplayer. Ahí está. Bueno, básicamente... Sería esto, así que ahora vamos a pasar a la parte en la que editamos el texto. Vale, ya vamos a pasar a la parte en la que editamos el texto de la introducción. Bueno, por cierto, se me ha olvidado decir que créditos a Daftin por crear el parche. Así que, bueno, todos los agradecimientos a él porque básicamente yo no he hecho el parche, lo ha hecho él. Así que, bueno, agradecimientos a él, créditos o como se llame. Bien, una vez dicho esto, lo que vamos a necesitar es instalar unos componentes que os voy a dejar dentro del WinRar, ¿vale? Que van a ser estos dos, en el... en el PC. Bueno, en nuestro PC porque si no, no nos abre el Advanced Text, ¿vale? Entonces, lo que vamos a necesitar es ir a nuestro equipo, a disco local, a Windows y a System32. Una vez estamos aquí, vamos a coger, vamos a entrar en Advanced Text, vamos a copiar estas dos cosas, Control-C y aquí vamos a pegarlas. Le damos a... bueno, sí, yo es que ya lo tengo, ¿vale? Y le damos a Continuar. Una vez hecho esto, si tenemos Windows de 64 bits, si no recuerdo mal, también es recomendable meterlo en SysWow64. Así que copiamos esto y lo pegamos aquí. Bien, una vez hecho esto, ya podemos cerrar y abriendo a lo normal se supone que nos debería de abrir. Es decir, bueno, a mí no me abre ahora porque soy un poquillo lo que viene a ser subnormal, pero se supone que si ejecutamos como administrador nos debe dejar, ¿vale? No sé por qué, antes a mí sí que me había dejado abrir lo de normal, pero recordad que si no abrís como administrador nos va a dejar. Aquí veis que ahora ya me deja, ¿vale? Vamos a abrir esto y lo que vamos a hacer es entrar en la primera pestañita, ¿vale? Le vamos a dar doble clic sobre Introduction y aquí nos va a aparecer el texto. Aquí veis que yo ya he cambiado y quiero que veáis que realmente funciona, ¿vale? Ahí está. Y el tío me va a decir, hola compañero, bienvenido al maravilloso mundo de los Pokémon. Aquí todos convivimos en paz y armonía. Hacemos lazos de amistad entre humanos y Pokémon. Y bueno, quizás no he sido muy acertado con la afirmación anterior, mas no todos usan a los Pokémon con buenas intenciones. Bueno, aquí ya es el texto que no trae traducido. Que esto era para que vierais el ejemplo. Y quiero aclarar un par de cosas, ¿vale? Aquí veis que pone TextBorder. Esto quiere decir que si os pasáis de esta línea no se va a ver. Pero la línea aparece aquí. Y realmente el borde se podría decir que está donde empieza la línea horizontal, ¿vale? Es decir, justo donde acaba la R, de donde acaba la R de TextBoxBorder, de ahí no os paséis. Porque si no, no se va a ver bien el texto y mal, ¿vale? Así que bien, vamos a pasar a cambiar, por ejemplo, yo que sé, esto. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, este mundo está repleto de gente. Intro que quiere aprender a crear sus propios juegos. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, esto ha sido muy en plan raro, sí, lo sé. Pero bueno, es un ejemplo. Vamos a poner esto. Y, como veis, aquí me pone 80 Characters to Repoint. Esto quiere decir que nos hemos pasado los caracteres que habían y tenemos que repuntear para poder insertar este texto. Por esto, no os preocupéis, le vamos a dar a Save Text. Y nos va a decir que si queremos editar esto, que tenemos que cambiar la ini, bla, bla, bla. Do you want to Repoint? Sí. Vale, una vez hecho esto, vamos a tener el texto cambiado. He de decir que este texto ahora está en otro lugar diferente. Entonces, nosotros, si lo que queremos es volver a cambiarlo, va a ocurrir un error, ¿vale? Porque se supone que va a intentar cambiar el texto que había en el anterior, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos volver a recambiar, bueno, directamente editamos y ya está. Vale, Save Text, salimos y vamos a comprobar. Fuera líos, que en serio, no quiero liaros. Vale. Hola compañero, bla, 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 esto es lo de antes. Y ahora, dice, este mundo está repleto de gente que quiere aprender a crear sus propios juegos. Vale, habéis visto que ahí ya lo he cambiado todo. Básicamente sería esto. Muchos, bueno, alguna gente me ha pedido que enseñe a cambiar el large sprite. Es decir, a ver, ¿cómo lo que explico? Mucha gente me ha pedido que enseñe a cambiar, por ejemplo, a Oak, ¿vale? Pero, ¿cómo decirlo? Esto, es que soy un poco subnormal. El tutorial de cómo cambiar a Oak, ya lo hice, ¿vale? El de cómo cambiar los sprites. Entonces, realmente no es tan necesario que vuelva a explicarlo. Pero, es sencillo, es sencillo. Es básicamente, no sé, entrar en SE e insertar el sprite como harías con cualquier otro. Así que, bueno chicos, espero que os haya gustado el tutorial. Que le deis a like si os ha sido así, que lo compartáis. Que me dejéis por aquí abajo en los comentarios. Que queréis en el próximo vídeo. Y adiós.